Buenas tardes, estamos aquí con Ariana. Ella fue otra de las niñas bendecidas con este bonito regalo de parte de Marvin Mejía. Él siempre colabora, ¿verdad?, con cualquier cuestión que haga mi cuñada Connie Rivera. Él quiso colaborar con este regalito para Ariana. Vamos, Ariana, hay que abrirlo, a ver qué es lo que te dieron. Y aquí, mi amor, aquí, aquí, jállelo, eso es. Eso, otra vez, ahí, levantando. Vamos a ver, espérate. Aquí, miramos. Aquí, eso, ahí. ¿Tiene bien empaquetado, Ariana? Vamos a ver, espérate, te vamos a ayudar. Espérate, va. De aquí puedes sacarlo, pero oye. ¿Saca primero la ropita? Ahí. ¿Podés? Sí. Pero no hay zapatos. Ah, los zapatos, va, pues, da aquí los zapatos, mamá. ¡Y! ¡Qué bonito el zapato! Enseñamos a la cámara. ¡Y! ¡Qué bonitos zapatos! ¿Te gustan? Sí, ¿verdad? ¿Qué color son? ¿Qué trae el rojo? Ah, rojo, rosado. Vamos a ver la... Bueno, el video anterior se me cortó. Este, ay, qué bonito ese short. Vamos a ver las camisitas. ¡Qué bonito! De la Sailor Moon, mira. ¡Qué bonita esa muñequita, ves! ¡Hue puya, mano! ¡Hoy sí, qué bonito! Y otra camisita. Vaya, decirles gracias, decí. Gracias. Gracias, Marvin, dígale. ¿Decí? Gracias. Ay, tan chula. Bueno, aquí está Ariana con su regalito. Gracias a Marvin Mejía y a Connie Rivera por siempre, ¿verdad? Estar pensando en obsequiar algo a los niños y a los adultos mayores. Son convíveres. Así es que, muchas gracias y bendiciones. Saludes. Tan chula. Buenas tardes. El día de hoy, pues, Connie Rivera, siempre pensando en el bienestar, en ayudar. Este, ha querido colaborar con unos paquetes de ropita y un par de zapatos nuevos para algunos niños del municipio. A ella se le han unido varias personas. Ya las vamos nombrando. Este. Este paquetito es para Axel, de parte de Emelyn, la hija de Connie Rivera. Vaya, papá, entrele el regalo al niño. Vaya, este es para Axel, de parte de Emelyn, ¿verdad? Ahí está él con su paquete de ropita y zapatos. ¿Quiere decir gracias, papá? Gracias, diga. Gracias, diga. Gracias, diga. Ah, él es penoso. Bueno, gracias a Emelyn, ¿verdad? Porque ha querido colaborar con este bonito paquete de un par de zapatos nuevos con su ropita para Axel. Jeffrey, el día de hoy también le han mandado un regalito a usted, papá. Es una mudadita y un par de zapatos nuevos. Gracias a Emilio, gracias a Emelyn, que ella ha querido colaborar a pesar de que ella está, pues, una niña, ¿verdad? Ella, bueno, jovencita ya, pero ya siguiendo los pasos de su mamá, que ha querido colaborar también con este hermoso regalo. Vaya, Jeffrey, reciba su regalito y diga unas palabras. ¿Qué va a decir cuando le regalan algo? Gracias. Muy bien, eso es, Jeffrey, dando la gracia. Así es que estos niños están alegres con sus regalitos, ¿verdad? Miren, los niños alegres. Así es que muchas gracias y bendiciones. Bueno, otra niña beneficiada, Yasmín. Gracias a Connie Rivera con su paquetito, ¿verdad?, de regalo. Gracias a que ella, pues, siempre está pensando en alegrar el corazón para los niños o para los adultos. Pues, en este caso, los niños han sido bendecidos el día de hoy. Gracias a Connie Rivera, ella tiene su paquetito de un par de zapatitos y sus mudaditas. Así que, Yasmín, si querés dar unas palabras a Connie, porque ha querido regalarte eso tan bonito para que estrenes. Gracias. Eso, así es. Buenos días, ¿cómo están? Estamos aquí dándole un regalito también que le venía a Madeline. Madeline, ella, pues, fue bendecida por, vamos a ver aquí, dice, para Madeline de parte de Marilu, amiga de Guatemala con mucho amor. Este, ella ha querido colaborar también, darle esta alegría a esta niña tan bonita que va a recibir su regalito. Vaya, papá, dele regalito a Madeline. Vaya, Madeline, si podés abrirlo, mamá, abre, intente abrirlo o tenéselo donde hay. Vaya, y que intente abrirlo ahí. Jálale ahí, vamos a ver. ¿Quieres decirle unas palabras a esa persona que te quiso mandar este regalito? ¿Qué le vas a decir? Muchas gracias, que el señor la bendiga. Eso, qué bonitas palabras, mire, va. Ábrilo, Madeline, vamos a ver. ¿Qué es eso? Bueno, ayúdale, papá. No importa. Y aquí es el plástico, mire, aquí está. Eso, ahí. Mira, Madeline, Camila. Vaya. Aquí desenrollarlo, de aquí, de aquí. Adonay, tenéselo aquí, papá. Para que ella lo vaya. Eso. Qué montón de papel. Sí, sí. Vaya, y eso. Vamos a abrirlo. Vaya, agárralo ahí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedes tener la tarjeta? Que te cae en la... Vaya, vaya, vaya. Qué bonito. Mira, Madeline, qué grandes zapatos. Vaya, Madeline, agárralo. Sacá la ropa. Ayúdale, mi amor. Eso, miren qué bonitos zapatos deportivos. No, mi amor. Vamos a ver, señor. Vamos a tener. Qué bonita la blusa. Eso, vaya. Dásela, Adonay. Dásela, Adonay. Eso, él le va a tener ahí. Vaya, la otra. Ahora. Otra de estas colores. Qué bonita. Qué bonita esta. Otra vez de esta. Qué bonita esa blusa. Bye. Esta sí te queda. Va, y un pantalón. Qué bonita. En esta tarde también, pues, ha venido un regalito para Hélder, de parte de una persona anónima, que también quiso colaborar a esta bonita labor de Connie Rivera. Ella, pues, como ya les expliqué, pensó en regalarle cositas bonitas a los niños. Una ropita, un par de zapatos. Así que, Hélder, gracias a una persona anónima, ha sido bendecido con esa ropita y sus zapatos. Vaya, Hélder. Dice gracias aquí a la persona anónima que te regaló. Vaya, ahí está Hélder, contento con su ropita. Bueno, y hoy ha tocado darle un regalito a Cataleya de parte de Jacqueline Mejía. Ella ha querido colaborar también con este pensamiento que ha tenido Connie Rivera en donar un par de zapatos y ropita nueva para algunos niños de nuestro municipio. Dale a la Cataleya. Vaya, Cataleya, esto es para vos. Quieres dar unas palabras para Jacqueline que te ha querido regalar esa, uy, que te ha querido regalar esa ropita y esos zapatos. Le va a decir gracias. ¿Qué le va a decir? Gracias. Gracias Jacqueline, decirle. Gracias Jacqueline, diga. Jacqueline. Y Connie, diga. Y Connie. Eso. Ahí está una niña más bendecida, ¿verdad? Cataleya ha sido bendecida con esa ropita de parte de Jacqueline Mejía. Otro niño bendecido, Juancito. Gracias a Javier Mejía. Él ha querido colaborar también. A este bonito, ¿verdad? Causa que ha hecho Connie Rivera en brindar una mudada y este, un par de zapatitos nuevos. Así es que Juancito recibe su regalo de parte de Javier Mejía que él ha querido colaborar. Así que, ¿unas palabras Juancito? Gracias. Gracias por mi mudada, dígale. Ajá. Así está él, contento con su mudadita y con sus zapatitos nuevos. Gracias también a Connie Rivera.